¡Gracias! 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 Exéptame, är det ok om ni backar lite? Det blev jättesnänt Tack! ¡Gracias, gracias, marias, salveres! ¡F boxing! ¡F damn, maravs! ¡F проход Meth matrix! ¡F produção deらes! ¡Fsta tes atrás de varias banderas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wazda! ¡Ja! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lea! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vad nära ni. ¡Gracias, kompiskar! ¡Gracias! ¡Vad. ¡Jom va dar en la... ¡Vad regálion, fadda! ¡Vad regálion! Ni tre... ¡Jo! ¡Tem! ¡Gracias! ¡Long da vitelnikon! ¡Jun va dar en... ¡Tem! ¡Vad regálion! ¡Vad regálion! ¡Gracias! ¡Jalde! ¡Jalde! ¡Lalda! ¡Jalde! ¡Galde! ¡Jalde! ¡Suscríbete! 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 ¡Que vamos! ¡Holebol, ¿Holebol! ¡Holebol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Brava! ¡Gracias! ¡Bra, bra! ¡Bra! ¡Kom här, kom här! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Axel, un poco más o mejor si lo que se lo que está haciendo el golfe Ha visto el balón ¿Vaduja? ¿Vaduja? ¿Vaduja, dónde está el balón? ¿Vaduja? ¿Vaduja? ¡Axel, no, byta! ¡Vaduja! ¡Han, hay lábos! ¡Dar va, Axel! ¡Vaduja! ¿Vaduja? ¡Vaduja! ¿Vaduja, vaduja! ¡Vaduja! ¡Vaduja! ¡Vaduja, vaduja! ¡Vaduja! ¡Vaduja! ¡Vaduja, vaduja! ¡Vaduja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vá bisogno David! ¡Vá bisogno y mal! ¡Vá venden, compañeros! ¡Dryck por! ¡Vén op Sofie, vén op Sofie! ¡Kör! ¡Ven op! ¡Ven! ¡Vad David! ¡Vad David! Inalltadarians Inusión. Pasen por. Pasen por. Ahora vamos a ver. Es la en bol, superadánaантina. Es irmeira,ぶren drei. Va afield, los que estén. Son中共 tirados com cicadas vont health over. oidal que estabil Rashidado hizo en bolso de saludos golpes y vif. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí me llegó! ¡Habrángos! ¡Rotar, patita! ¡Rotar! ¡Habrángos! ¡Solid room! ¡Qué madre es al correctional! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!